Pero ahora vamos a tener que definir, finalmente, si los venezolanos todos se quieren ir, todos quieren volver a su parte. Converso hasta ahora con José Miguel Durana, senador chileno que hace unos días ha estado en la zona de frontera de Perú-Chile. Se anuncia ahora un vuelo humanitario de repatriación que podría estar llegando el domingo y a ver qué opinión tiene sobre el tema. Qué gusto saludarle, señor Durana. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por poder conversar contigo. Gracias por respondernos. ¿Ve usted esa alternativa como una solución al problema? ¿Vuelo humanitario el domingo, empadronamiento previo entre Perú y Chile para que vaya directamente hacia alguna ciudad de Venezuela, estos ciudadanos venezolanos? Bueno, es una alternativa y una respuesta que se está dando a un conflicto que ya lleva más de 20 días y que mantiene en condiciones bastante deplorables a un grupo de ciudadanos venezolanos, pero también de otras nacionalidades que están en la línea de la concordia. Al menos yo he sido testigo que el Servicio Nacional de Prevención del Desastre aquí en Chile, a través de una activación de emergencia, han estado entregando ayuda solidaria en la frontera y por fin no se ha entregado una respuesta en poder tener las mínimas condiciones para que las personas puedan soportar las incidencias de la temperatura, tanto en el día como en la noche. Y por lo tanto, el que se hiciera este corredor humanitario aéreo, obviamente que es importante, pero ahora vamos a tener que definir finalmente si los venezolanos todos se quieren ir, todos quieren volver a su base, y por otro lado, ¿qué va a seguir sucediendo con ciudadanos que son colombianos, cotidianos, haitianos y cubanos, que son los que finalmente nosotros vimos el día primero de mayo, oportunidad en que estuve junto al parlamentario Gustavo Pacheco. Ahora, ¿cuál sería la solución, siendo esto un paliativo que tiene que ver solamente con venezolanos y con un grupo de venezolanos que tengan decisión de regresar, no todos, en el Perú el empadronamiento no llega ni a 150 o a 200, y por supuesto solo en Tacna hay más de 5 mil debidamente identificados ya como ilegales, o en todo caso como no regulares. ¿Cuál sería la solución, digamos, más sostenida, más viable y más permanente para este asunto de migración irregular, no solo de venezolanos, como usted lo ha señalado, señor Durana? Bueno, aquí finalmente después de largos años, comienza por primera vez a producirse un diálogo entre los distintos estados que hoy día son víctimas de esta migración irregular e ilegal, porque no basta con un avión o con un par de aviones que pueden aterrizar en Chile y pueden aterrizar en Perú, y a lo mejor por un lado se van a ir algunas personas que voluntariamente quieran regresar, sino que nuevamente, y yo creo, porque es algo que va a ser cíclico, en torno a que si no se ponen de acuerdo los distintos países, primero, para conversar con Venezuela, para dialogar con el gobierno del presidente Maduro, segundo, para establecer cuotas migratorias por parte de los distintos países que estamos siendo afectados, tercero, para generar las condiciones que permitan empadronar a todos estos ciudadanos que están ilegales o irregulares, y a su vez colaboración delante de Venezuela para saber quiénes son y poder ser venidamente identificados, eso va a tener que ser una respuesta conjunta de los países que van a tener que necesariamente ponerse de acuerdo, enfrentar esta migración... ¿Y le parece posible una respuesta del gobierno venezolano? Bueno, yo creo que la respuesta del gobierno venezolano, poco a poco, producto de la presión que se ha ido generando, la ha estado enterando, como es esto con lo humanitario. Luego serán otros tipos de corredores, que pueden ser terrestres o marítimos, pero, ¿qué vamos a hacer? Primero, con personas de otras nacionalidades que están en esta condición, y en segundo lugar, ¿qué vamos a hacer con venezolanos que no quieren volver o no pueden volver a su marcha? Debería darse una reunión directamente entre presidentes de Chile, presidenta de Perú, presidente de Ecuador y de Colombia, mínimamente algún espacio de convocatoria, OEA podría ser, o alguna otra instancia internacional que convoque a hablar específicamente de este tema a los mandatarios. Bueno, el Parlamento Andino lo ha estado presionando. El Parlamento Andino es una organización en donde participan parlamentarios de Chile, de Perú, de Bolivia, de Ecuador y de Colombia. Más aún, Brasil debiese incorporarse. Recordemos también que Perú es parte de la comunidad andina. La comunidad andina, dentro de sus principales características, tiene que personas, ciudadanos ecuatorianos, colombianos, con su sola tarjeta de identificación nacional, pueden circular por los distintos países. Entonces, se tiene que respetar las normas que ya está escritas y generar las voluntades de los países para poder atender esta migración y, obviamente, dialogar con Venezuela, que ya está dando ciertas flexibilidades. Primero, como poner este avión. Y, en segundo lugar, bueno, también tenemos que evaluar por qué un ciudadano venezolano no quiere volver a su marcha. Puede ser, primero, porque tenga situaciones legales pendientes, o puede ser, finalmente, porque tampoco quiere volver para poder tener un mejor destino. Correcto. Ha sido muy gentil. José Miguel Durana, senador chileno. No pasa la solución, sino en la coyuntura y en el momento el tema de vuelos humanitarios. Hay que hacer cosas más sostenidas. Desde la CAM puede ser, desde el Parlamento Andino puede ser, desde la convocatoria de la OEA puede ser, pero obligatoriamente hay que hablar entre Chile, Perú, Ecuador, Colombia, incorporar a Brasil, por supuesto, y, además, de todas maneras, Venezuela. Si no, estos serán paliativos, que, además, no solamente cojan temas de venezolanos, sino de toda la migración irregular en el continente. Palabras del senador chileno, José Miguel Durana, que ha estado aquí en Exitosa. Muchas gracias.